Esta ceremonia es una práctica extendida en gran parte de los países del mundo. En Cuba fue tradición hasta principios de la década del 70 del pasado siglo. Desde el año 2019 fue retomada como un nuevo paso para el fortalecimiento de la institucionalidad del país y de reconocimiento a la importante misión del sistema judicial cubano. El presidente del Tribunal Supremo Popular de la República, en las palabras de apertura, señaló retos y desafíos en el contexto de las nuevas leyes que para este ámbito aprobó recientemente la Asamblea Nacional del Poder Popular. Más adelante mencionó el desempeño de los órganos judiciales en procesos ante delitos y conductas antisociales en que incurren individuos que contravienen e incumplen protocolos o medidas sanitarias establecidas y otras manifestaciones ilícitas. Frente a tales conductas y otras que perjudican gravemente el orden público, la legalidad y la tranquilidad ciudadana continuaremos actuando con el rigor y la firmeza que en el marco de la ley cada caso requiera. Al comenzar el nuevo año judicial, el dirigente llamó a actuar con profundidad, sensibilidad, profesionalidad y transparencia. En nombre de todos los integrantes del sistema de tribunales, ratifico que somos los tribunales de justicia del pueblo en cuyo nombre actuamos y no fallaremos en el cumplimiento cabal del deber como defensores a ultranza del cumplimiento estricto de la Constitución y las demás leyes en correspondencia por nuestro Estado Socialista de Derecho y Justicia Social. Declaro formalmente iniciado el año judicial 2022. Muchas gracias. El miembro del buro político del Partido Comunista de Cuba y primer ministro de la República, Manuel Marrero Cruz, en las palabras de clausura, destacó la obra del sistema judicial cubano y sus vínculos con el gobierno y la sociedad. La responsabilidad, la profesionalidad, la seriedad, el acierto con los que los órganos judiciales en general vienen realizando su trabajo son garantía de la confianza de la sociedad en la administración de justicia para robustecer la seguridad jurídica, la legalidad y la protección de los derechos de las personas. En nombre de nuestro general de ejército y líder histórico de la Revolución, del presidente de la República, el presidente de la Asamblea Nacional y del Gobierno, le ratificamos nuestra felicitación y el compromiso de continuar estrechando nuestro trabajo conjunto a favor del bienestar, la tranquilidad y la defensa de nuestro pueblo. Continuaremos trabajando hasta la victoria siempre. Patria o muerte, venceremos. Muchas gracias. Sistema Judicial reafirma su compromiso con el pueblo y la revolución. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.